Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Les traemos hoy aquí una iniciativa que se empezó a debatir en el Parlamento de Cataluña hace poco menos que cinco años, una iniciativa de reforma parcial de la Ley 52.2007, de la Ley de Memoria Histórica. Una iniciativa respecto a la cual me gustaría señalar que fue el Grupo Socialista el que en el Parlamento de Cataluña la registró, aunque no la podemos considerar una iniciativa que sea solo iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento catalán, sino que viene impulsada por el movimiento memorialista y por asociaciones de perjudicados por estas incautaciones que se produjeron en el transcurso de la Guerra Civil y también inmediatamente tras su conclusión. Una iniciativa de la que también me gustaría señalar que en su momento era destacable y sigue siéndolo hoy, que no hubo ninguna enmienda a la totalidad formulada por ninguno de los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Cataluña. Y además, después de su tramitación legislativa en el Parlamento de Cataluña, se aprobó remitirla a estas Cortes Generales sin ningún voto en contra. Es decir, además, por unanimidad, con todos los votos a favor. Yo creo que esto es algo que vale la pena destacar. Como ustedes saben, señorías, las políticas públicas de memoria deben guiarse por los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde el punto de vista de la verdad, objetivamente se puede encontrar en la exposición de motivos de la proposición que hoy les traemos a su consideración y de forma expuesta de forma muy desapasionada y sin ningún tipo de sesgo, se explica qué es lo que ocurrió. Ocurrió que en el estallido de la guerra civil y al consolidarse los frentes se partió la economía española en dos, se partió el sistema monetario en dos y el bando sublevado inmediatamente en noviembre del 36 dictó disposiciones, un decreto ley concretamente el 12 de noviembre del 36, declarando que no eran válidos los billetes republicanos emitidos con fecha posterior al 18 de julio del 36 y que debían estampillarse por las autoridades franquistas los anteriores a esa fecha. Posteriormente, en el 27 de agosto del 38, se dictan tres decretos mediante los cuales se crean estos fondos en el Banco de España controlado por el Gobierno de Burgos para depositar los billetes republicanos que se desestimaba a su cambio o bien que eran incautados a medida que el ejército sublevado iba avanzando posiciones. Es evidente también que el tercer de esos decretos del 27 de agosto, que además consideraba que era delito de contrabando el poseer billetes republicanos de fecha posterior al 18 de julio del 36, suponía una presión enorme para mucha gente de condición socioeconómica completamente dispar para entregar los ahorros de toda su vida a las autoridades franquistas, puesto que si no se exponían, evidentemente, a graves riesgos para su seguridad. Y además lo hicieron a cambio de un recibo y sin poder luego obtener justicia, ni en el momento ni posteriormente. Nunca, muchas familias nunca recibieron nada a cambio de esos recibos ni de esos ahorros que habían entregado. Pueden imaginarse ustedes que en el contexto de una durísima posguerra eso supuso enormes sacrificios para muchísimas familias, para todo el mundo en esa posguerra. Pero, habiendo tenido que entregar todos tus ahorros, pues se pueden imaginar ustedes cuál fue la situación de esas personas. Por lo tanto, justicia no la obtuvieron, no la han obtenido todavía. Reparación estamos a tiempo de hacerlo. Esta proposición de ley lo que quiere es abrir una puerta para que pueda haber un resarcimiento, una reparación para todas esas personas que sufrieron la incautación de sus bienes, de su papel moneda o de otros signos fiduciarios. Y garantías de no repetición. La mejor garantía de no repetición es que pueda haber políticas públicas de memoria democrática, que se puedan debatir estas cuestiones en los parlamentos y se puedan alcanzar soluciones. Hay quien odia este tipo de políticas públicas de memoria y quien no tiene ningún problema en mostrarlo públicamente. Recientemente, en redes sociales, hasta se ha amenazado con no se sabe qué si no se deroga la ley de memoria histórica. Yo a esas personas, y especialmente tengo que decirlo estando en las Cortes Generales y estando en la Ciudad de Madrid, a esas personas les digo que la memoria popular no se puede borrar, no se puede cancelar. Y que, por ejemplo, aunque quiten las placas y las estatuas o las pintarrajeen de Indalecio Prieto o de Francisco Largo Caballero, están indeleblemente en la memoria del movimiento obrero de este país, del objetismo de este país y del socialismo de este país. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Pedrez. Gracias. 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 Gracias.